Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy la propia Alejandra de su canal Maestros y Radiando Conocimiento. Hoy vengo con un video maravilloso y espero que me acompañen hasta el final porque yo sé que les va a gustar. Ustedes sabían que leer trae muchísimos beneficios no solamente para nuestra mente sino también para nuestro cuerpo, pues a continuación vamos a ver de qué manera nos beneficia la lectura. Leer a diario no solamente nos ayuda para tener un buen vocabulario sino que también es una magnífica ayuda para reducir los niveles de estrés. A continuación conoceremos algunos beneficios que nos trae practicar a lectura se van a sorprender. Sabías que leer todos los días puede reducir el estrés y promover la salud cognitiva. Leer un buen libro es algo que muchas personas realizan como cualquier otra actividad cotidiana. De hecho hay quienes lo hacen como una manera de relajarse y liberarse un poco de las cargas que acumulamos durante el día. Sin embargo hay quienes desconocen los beneficios que leer trae para nuestro organismo. Como lo dijo el poeta Joseph Addison, leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Tener el hábito de leer puede representar varios beneficios no sólo para la mente sino también para la salud en general. Cada vez que lees un libro estás aprendiendo algo nuevo y ejercitando partes del cerebro importantes para la concentración y el análisis. Vamos a conocer un poco más sobre las bondades de esta maravillosa práctica. Cuando practicamos la lectura por gusto y no como tarea ayuda a reducir los niveles de estrés. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa es que cuando el cuerpo se relaja se reduce significativamente los niveles de cortisol, una hormona que se libera como respuesta al estrés. Tener al día por lo menos seis minutos de lectura relajada puede llegar a reducirlo considerablemente. Leer también contribuye a la calidad del sueño. Este es otro de los beneficios. Cuando lo hacemos por las noches antes de dormir nos ayuda a relajar la mente. Pero debemos de tener en cuenta que es muchísimo mejor hacerlo con un libro físico. Otro de sus beneficios es que nos ayuda a retrasar el deterioro cognitivo. La lectura es una buena manera de mantener algunas funciones cognitivas en forma. Especialmente cuando se van perdiendo algunas habilidades por el paso de los años. Leer a diario ayuda a ejercitar la memoria y a mantener conexiones neuronales. La lectura mejora el vocabulario. Aumentar el léxico proporciona herramientas para pensar y expresarse con más claridad. Los estudiantes que leen con regularidad y desde una temprana edad desarrollan un amplio vocabulario. Este beneficio puede influenciar de manera muy positiva a varias áreas de la vida. Como comunicarse efectivamente y tener una mayor habilidad crítica. La lectura nos ayuda a aumentar la concentración. Al leer la atención se concentra en el texto y dejamos de lado lo que sucede alrededor. Es una de las mejores maneras de mejorar la memoria y la capacidad de concentrarse. Bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video que como siempre lo hice con todo mi corazón y con todo mi amor para todos ustedes. Unos puntos muy importantes sobre la práctica de la lectura que debemos de tener muy en cuenta. Recuerden que aquí en Maestros y Radiando Conocimiento encuentran una variedad de videos maravillosa que estoy muy segura que les van a encantar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!